Quiero Y escaparme de tu cantiverio de amor y de sexo Quiero Olvidar que te amé y que un día provee De esa droga que tiene en tus besos Alejarme de ti Cuando menos lo espero Aparece tu sombra de nuevo Y no puedo Nuevamente es de noche Como todas las noches necesito tenerte conmigo Necesito en mi pecho tenerte tu pecho el latido Necesito esa magia de amor que yo siento contigo Nuevamente en la luna Me transformé en amán Tenta tuyo y no puedo evitarlo Prisionero que arrastra cadenas de amor y deseo Aún sabiendo que solo en las noches ocultas te tengo Soy esclavo de mi corazón Porque te llevo dentro Y aunque trates de huir Soy adicto a tu amor Y no puedo Nuevamente es de noche Como todas las noches necesito tenerte conmigo Necesito en mi pecho tenerte tu pecho el latido Necesito esa magia de amor que yo siento contigo Nuevamente en la luna Me transformé en amán Tenta tuyo y no puedo evitarlo Prisionero que arrastra cadenas de amor y deseo Aún sabiendo que solo en las noches ocultas te tengo Soy esclavo de mi corazón Porque te llevo dentro Y aunque trates de huir Soy adicto a tu amor Y no puedo Aunque trates de huir Soy adicto a tu amor Y no puedo Y como todas las noches Preciso tenerte conmigo Aunque trates de huir Soy adicto a tu amor Y no puedo Necesito en mi pecho sentir De tu pecho el latido Aunque trates de huir Soy adicto a tu amor Y no puedo Yo quiero que estés conmigo cariño Para siempre me amarro Aunque trates de huir Soy adicto a tu amor Y no puedo Soy esclavo de mi corazón Porque te llevo por dentro Aunque trates de huir Soy adicto a tu amor Y no puedo Y escaparme de tu cautiverio De amor y de sexo Soy adicto a tu amor